Pues aquí está el tan esperado segundo número del origen de Calimán, la portada que habíamos anunciado. Aquí está, lo tenemos en la mano. Aquí están todos, bueno, algunos tomos. Y bueno, pues aquí están los interiores. Lo voy a pasar un poco rápido para que no haya spoilers. Es un momento bien importante que viene en la página... Ah, no, no les voy a decir en cuál, pero bueno, todo es importante, aunque hay una cosa climática de toda la saga en este número dos. Y bueno, pues es tal como lo vieron. Primero les mostramos una parte de la cuarta de forros, la contraportada. Luego les pusimos la portada completita. Aquí está. Y pues nada, ya están. Lo pueden conseguir en Camite, ya desde hoy. Y en tiendas de cómics, evidentemente en Sanborns, paulatinamente irá llegando a toda la República Mexicana. Y en los estanquillos de la esquina, córrale a su voceador.